¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Te presentamos La historia de la Iglesia. Tomado del libro 100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Tesoro Bíblico, escrito por Sonia Martínez, y con el permiso de la Corporación del Software Bíblico, Logos. Grabado y editado por el equipo de este canal, con el único propósito de que su divulgación sea para la gloria de Dios. Al único Dios y Señor de la Historia, al que gobierna los tiempos con soberano poder, al Rey que quiso morir por mí para darme preciosa vida eterna, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabías qué? Cosas de la Palabra de Dios que debemos saber. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Historia de la Iglesia. Hoy, las amistades que importan. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Carta del Apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 23. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre del año 1517, el Papa León X dijo de él que era un hombre borracho alemán, y cuando esté sobrio, cambiará de parecer. Pero ante la repercusión que tuvieron sus escritos, ordenó al dominico Silvestre Massolini, profesor en teología, que investigara el tema. Al descubrir que Lutero se oponía a las bulas papales, a la compra de indulgencias y otros aspectos que ofrecían un gran beneficio económico a la Iglesia, León X lo declaró hereje y Lutero fue excomulgado. En pocos meses, Lutero pasó de ser considerado un monje respetado, a ser un borracho y finalmente un hereje. No es la opinión de los hombres la que nos debe importar, ni la que verdaderamente cuenta, por muy importantes que sean estos hombres. En nuestra vida debemos buscar con celo el hacer la voluntad de Dios, pues con ello cultivaremos la amistad que verdaderamente importa. No hay potestad o autoridad en esta tierra que pueda detenernos si lo que proclamamos es la verdad. Como es el caso de las 95 tesis de Lutero, que terminaron derrotando la autoridad terrenal del Papa. Muchas gracias, que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo episodio de la historia de la Iglesia. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Lutero es tu canal cristiano de comunicación La historia de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!